¡Suscríbete! Minuto 13, Mauricio Felipe Ponía el 0-1 En el partido Un hombre que fue muy importante Para el ascenso de Rambla Ahora aparece también marcando En primera división La pala demora una vida En el medio de la esfera Felipe Felipe que va, llega el 2 ¡Gol! ¡Gol! Cerro Largo, 0 Estaba al caer Rambla hacía todos los méritos Para pasar a ganar Llegaba, pero no tenía precisión No lo había encontrado En la primera parte Y tampoco en el complemento Muy bien Rigoletto Que vio la llegada de Felipe Por el segundo palo Salió Bentancur Pero no pudo hacer nada Es muy importante lo del 9 Aquí, escapando de dos hombres Y largando la pelota Para la llegada del 11 Que define con mucha carga De Felipe en esta segunda ronda Vigésimo segundo Para el Picapiedras Los Picapiedras Mauricio Felipe El segundo Cristian Serrón El primero Y Mauricio Felipe El segundo Para el Como Creditel Que te entrega El efectivo que necesites Se viene Sergio Felipe Pone para Gizzi Le pegó Gizzi Gizzi González Busca González Le va quedando a Felipe Le pegó Felipe Cerca Rampla Del segundo Se lo pierde Sergio Felipe El 11 Es que hace mérito Rampla Para el segundo Es el momento Del Picapiedra En el partido Logró el empate Quedó conmocionado Danuz Cuello Domina Felipe Ahora busca Rampla Felipe Le va quedando a Cuello Aparece por el medio Cristian Olivera Insistía Felipe Luego se le hizo puesta arriba Al trámite Al equipo Dueño De casa La última del partido Fue para Rampla Mauricio Felipe Quien ingresó En el centro Pasado Ganaba Max Pero no podía Y ahora le queda Felipe Felipe de Zurdo Felipe Freitas La espera Felipe de nuevo Intenta ser la persona del 2 Ahora si asiste A Mauricio Felipe Tiene el centro El segundo palo El cabezazo al medio Es un golpe en la cabeza Con su mano Mauricio Felipe Con la pelota del 11 Soltando para Sena Que viene Gonzalo Sena Pase para Max Algo que tuvo la más clara García tapó Pero quieren Clara Va Rampla Felipe con el centro La pelota ya La devolución por el juvenil Avanza el 13 La tiene Camilo Va Felipe Avanza Mauricio El toque para Pereira Para Pablo Pereira Recibe el 19 La tiene el experiente Delantero Toque a la derecha Para Dutra Balón que rebota El rebota la pelota Recibe Rocha La tiene Nicolás Balón para Mauricio Felipe Avanza el 11 Avanza el 11 Va Alex Liverpool Da un giro Felipe El toque de Felipe Para Felipe Va Felipe Avanza el 11 Ataca Rampla Al centro Con pelota dominada Gana la pelota nacional Gana la pelota nacional Con el intermedio de Tabaré Luis Tocó cuello Mauricio Felipe Va el número 11 Va el número 11 Toca para Santiago González A ver Llegaba justo para cerrar Agustín Peña Más de Rampla En el partido Que gana 2 a 1 Rocha Con el brazo y la pierna Felipe dejando para Olivera A Ramirez La saca el 11 Va Mauricio Felipe Para que Al número 7 Facundo Peraza La busca Felipe Ahora aparece Luna Hernández Hasta el fondo Con Leonardo Novo Va aguantando La pelota del 11 Se apoya atrás En Raguso La presión Termina siendo de Felipe Ganó bien El ex Liverpool Palón para Marcos Neves A la marca va Felipe Traba y gana el 11 Rigo El cabezazo para defender De Nicolás Raguso En la mitad de la cancha Tiene Joaquín Noy La entrega Mal Noy Buena recuperación de pelota Felipe Falta sobre el 11 González Se viene Ramos La de contra Traba muy bien Rafa García Mauricio Felipe Nuevamente Bajando toda Nacional como puede González Va Santiago Sigue González Se anima González Emiliano García Mauricio Felipe Juega el 11 Para Wellington Techera Taba que sigue Sin ganar Tres puntos En siete fechas Para el equipo de River Mauricio Felipe Con el toque Para Santiago Correa Abre bien para Cuello Línez Con Techera Ahora domina Mauricio Felipe Camilo Gandio Toca Rocha Para Bustos Ahora si Felipe Encare el 11 No pudo Hernández Abre fe Devolvía Emiliano Gan Rocha Felipe Oliveira Frena Falta contra Oliveira Deja seguir Rojas Después va a ser Tarjeta seguramente Para el hombre de Dan Entrega Mauricio Felipe El que si puede Es Maxi Freitas El pase a este costado Para que sea de Mauricio Felipe Levanta la vista Felipe Se va abriendo ahora Freitas Va para Maxi Demasiado largo el pase Igual corre A Dutra Maxi Ahora Felipe Al medio para Rigoletto Atrás para Max Palizzo Palizzo Dutra Felipe Otra vez para Dutra A ver si llega La mete al medio Se la deja a domicilio Ingresar Ingresar Román Román Joaquín Noi termina Termina perdiendo con Román Ahora es de Mauricio Felipe Engancha el número 11 Se la deja a domicilio A Rocha Gonzalo Gonzalo Se la deja a Felipe El pichu El pichu Román Y se la devuelve Al pichu Román Felipe Román Está viniendo Para Dutra El pase para Felipe Sigue Mauricio Felipe Lo perseguía Raguso Otra vez Dutra El pase para Rigoletto Bueno Anticipo de Acevedo Otra vez Mauricio Felipe Está viniendo Para Cándido La baja de Pechuga El 13